Lo administraría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hemos venido preparando el proyecto, el proyecto está listo, el día de hoy lo vamos a presentar al Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República y básicamente, en resumen, lo que hace es darle mayores beneficios a los ecuatorianos, a los trabajadores de nuestro país. Porque no da lo mismo que una persona, tú, yo, cualquiera, acudamos a un seguro privado y nos afiliemos como individual. Probablemente las ventajas van a ser mínimas porque eres uno. Otra cosa es tomar prácticamente una bolsa por economías de escala de 2.600.000 personas, que además tienen relación de dependencia, y que se beneficien de este sistema. Entonces esto permite maximizar muchísimo los beneficios y optimizar los recursos. No le vamos a incrementar un centavo absolutamente a nadie.